Igual estoy de acuerdo con vos, Cristian, que el dolor de muela y el de oído son uno de los dos dolores más feos que tenemos en el cuerpo, porque los dos están como muy rodeados de hueso y entonces nos duele muchísimo. Pero a no desesperar, a no desesperar. ¿Qué se hace? Porque estamos además en una época complicada, en la que muchas veces es difícil conseguir atención médica urgente. ¿Qué se hace ante un dolor de esas características? Por citar un caso de tantas cosas que le puede pasar a alguien en los dientes, en la boca. Sí, además de que no solo los pacientes están de vacaciones, sino que también los profesionales, muchos se toman vacaciones en estas épocas del año. Entonces hay muchas personas que sienten algún dolor, alguna molestia y el primer error que solemos cometer todos es automedicarnos. Por ahí es un gran consejo que les doy a todos, es tratar de evitar la automedicación. Decir, me empezó a doler, me voy a tomar algo para evitar tal vez que me siga doliendo y puede ser que empeoremos el cuadro. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando llegan a la consulta me dicen, no, ya me tomé dos antibióticos y de cuántos miligramos, no, no sé, me lo tomé para que se me vaya el dolor. Sepan todos que el antibiótico no nos va a sacar el dolor. Una de las consecuencias de alguna infección puede llegar a ser, puede ayudar el antibiótico, pero no es que nos va a sacar el dolor. Y hay veces que nos termina perjudicando el cuadro, entonces tenemos que primeramente tener un diagnóstico certero. Entonces, tratemos de no automedicarnos con cosas que pueden perjudicarnos lo que nos está sucediendo y sí poder consultar a su médico de cabecera, a su odontólogo de cabecera. Y si están de vacaciones, poder acudir a alguien, algún otro profesional, para poder tener un diagnóstico certero. Porque hay muchísimos cuadros que se presentan con pacientes que vienen medicándose de larga data o por ahí fue agudo y se medicaron mal y se empeora el cuadro. Y hay que tratar de evitarlo para poder hacer un tratamiento mucho más rápido y que no, el dolor no se agudice más y sea más fuerte. Porque además uno tiende a minimizar, a relativizar el dolor de muele. Le dice, bueno, ya se me va a pasar, me tomo una cosita, veo, qué sé yo, con tal de no ir al dentista, ir al odontólogo. Un simple ejemplo que les doy siempre a los pacientes es que hay veces que ellos toman un antibiótico, pero en realidad no tienen infecciones, sino que hay alguna inflamación o alguna úlcera que tienen por X razón, que no necesitaban antibióticos y que están tomando y están automedicándose de una manera que está perjudicando el tratamiento posterior que tenemos que hacer. Porque después puede que el medicamento que efectivamente el profesional indique no haga efecto. Claro, totalmente. O haya que darlo en mayor cantidad o en más largo plazo o hace que la infección crezca más si se medicaron mal. Hay muchos casos en donde vienen con infecciones muy grandes que ya hay que operar o hay que hacer otras intervenciones más grandes porque han dejado pasar y han ido medicándose de mala manera. El auténtico, peor el remedio que la enfermedad, Justina. O algún remedio casero, ¿viste? Por ahí se colocan y perjudica el cuadro, sí. Sí, doctora. Y en el caso de que estemos en el momento del dolor, intenso dolor, antes de ir a una consulta, ¿tampoco es recomendable utilizar algún medicamento para evitar el dolor? No hablo de antibióticos. Claro, está buena la pregunta. Sí, podemos tomar generalmente analgésicos que nosotros sepamos que no somos alérgicos o que hayamos tomado antes, como el ibupirac o el paracetamol. Son herramientas que por ahí tenemos a mano, que tomamos generalmente por algún dolor de cabeza o, bueno, alguna dolencia que sabemos que podemos tomar y que no nos hace nada, la tomamos para no estar aguantándonos el dolor antes de ir a alguna consulta, ¿no? Para no llegar a los gritos, digamos. Claro. Totalmente, totalmente. Hablaba de los remedios caseros. ¿Qué es lo más raro que le ha tocado escuchar y ver en el consultorio ante un dolor de muela? ¿Qué cosas hace la gente? Y la gente hace, por ejemplo, se ponen vallas pirinas localizadas en la zona en donde les duele y eso genera una acción caústica y barre todo el tejido y termina generando úlceras en la zona, empeora el cuadro, ellos sienten un alivio pasajero, pero o se colocan también clavos de olor, se hacen buches con alcohol o con bicarbonato, se colocan limón. Bueno, son todos agentes por ahí erosivos que es como que ellos sienten cierto alivio, pero al final termina empeorando el cuadro. Claro, claro. ¿Curanderos de dientes no hay o sí? Debe haber, seguramente. Me veo que hay de quemadura, de torcedura, pero de dientes me parece que no he visto. Y no, no creo que, de palabra no creo que vayan a hacer mucho. Bueno, yo llegué a conocer un caso de un señor que era curandero de hemorroides de palabra. Y se curaba a distancia inclusive, por eso no me extraña que pueda ser. Pero a mí, bueno, lo importante es no automedicarse, ir al profesional, buscar alguna referencia, aunque también de vacaciones. Y también comunicarse por ahí vía, hoy tenemos todas las vías para comunicarnos, aunque no sea presencial, pero por lo menos consultar como para evitar posibles empeorar, o sea, poder empeorar ese cuadro. Sí, claro. Podemos evitarlo con varias herramientas, sí. Es cierto lo que dice hoy, uno mandándole un mensaje al médico le puede preguntar, ya no es tan complicado. El médico, aunque esté a tantos kilómetros de distancia, le puede decir, a partir de su experiencia con dos o tres síntomas, qué es lo que le puede estar pasando y cómo ir manejándolo hasta tanto pueda encontrarse personalmente. ¿Ya se tomó vacaciones o se va a tomar, doctora? No, en febrero. En febrero. Bueno, pero siguen trabajando. Los planetas se alinean. Pero en el consultorio sigue habiendo gente atendiendo por las dudas, ¿no? Sí, 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 siempre estamos atendiendo. Bien. Sí, sí, siempre sigue abierto. Y cada vez más profesionales en Imon, impresionante, todas las disciplinas. Sí, sí, estamos ampliándonos mucho. Doctora, me llegó una consulta. A ver. ¿Quieren saber si realizando la extracción de las muelas se puede prevenir nuestros dolores? ¿Es necesario sacarse todas o no? No, 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 no. Generalmente la extracción es el último paso, digamos, para un tratamiento. Ya la extracción significa que no hubo ningún tratamiento que pudimos hacer para salvar ese elemento dentario y hubo que extraerlo. Pero en realidad, generalmente las personas cuando les duele, ¿qué es lo que queremos? Que nos saquen el dolor. Entonces, lo primero que dicen es, sacame la muela. Sí. Por supuesto que si ya no da para más y ya tenemos un cuadro que si hay que extraer, se extrae. Pero si hay que salvarla, hay muchos procedimientos que nos sacan el dolor en primera instancia y además nos salvan el elemento dentario sin que nos quedemos sin muelas o sin los dientes. La verdad que sí, la desesperación que produce y provoca el dolor hace que mucha gente diga, sacame, lo debe escuchar seguido, sacámelo de alguna manera. Para que se termine este martirio. Sí, porque es muy feo el dolor. Es muy feo.